Jaime, el niño tiene sed Alfred Sí, señor El niño tiene sed Si Jaime pudo cambiar su vida, ¿por qué tú no? Puedes ganar hasta 100 millones y vivir como mereces con los premios de Teletank Deposita 5 empaques vacíos de Tank en los buzones de la promoción Busca en la televisión el concurso Teletank Los sábados a las 7 de la noche Y espera la llamada en vivo y los premios que mereces con Tank Yo me lo merezco